¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí, los músicos del campo como un trío, ahorita. Venimos con una canción nueva, por supuesto, y esta es dedicada a nuestra patria, El Salvador. Un gran país, muy bonito con sus virtudes. Y allá en otros países donde mucha gente, ¿verdad?, compatriota, está lejos por años y quieren regresar y no pueden, esta canción va dedicada y tiene una letra muy bonita, así de que esto suena así, algo muy original. ¡Gracias! En tierras hermosas de San Antonio, en campos poblados de árboles y flores. En El Salvador, un país tan bonito, con tantas virtudes, es mi pulgarcito. Ahora vivo enamorado de su cielo azul y seros encantados. ¡Gracias! 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 En tierras hermosas de San Antonio, en campos poblados de árboles y flores. ¡Gracias! En el Salvador, un país tan bonito, con tantas virtudes, es mi pulgarcito. ¡Gracias! En el Salvador, un país tan bonito, con tantas virtudes, es mi pulgarcito. ¡Gracias! 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 En el Salvador, un país tan bonito, con tantas virtudes, es mi pulgarcito. ¡Gracias! En el Salvador, un país tan bonito, con tantas virtudes, es mi pulgarcito. ¡Gracias! En el Salvador, un país tan bonito, con tantas virtudes, es mi pulgarcito. ¡Gracias! En el Salvador, un país tan bonito, con tantas virtudes, es mi pulgarcito. ¡Gracias! En el Salvador, un país tan bonito, con tantas virtudes, es mi pulgarcito. ¡Gracias! En el Salvador, un país tan bonito, con tantas virtudes, es mi pulgarcito. Un país tan inteligente, que si hondo y feliz con sus padres, desde niño, aprendió a nuestro oficio. El Padre se le dio ya mucho tiempo, y mis sueños ya están ya cumplidos, que al cielo doy gracia y bendigo. Desde niño ya reaba unas vacas Me gustó cantar las montañas Y el regreso a mi casa cargaba Rullos de leña en mi espalda Lo esforcé con tanto sacrificio Mis deseos de triunfar en la vida Nunca fue una historia divertida Ayudo siempre a mis padres En tierras calientes muriente Murió un joven no estarba Descendiente de familia humilde Nació un varón inteligente Creció muy feliz con sus padres Desde niño aprendió sus oficios Acá se roía mucho tiempo Y mis sueños están ya cumplidos Al ser oro hay gracia y bendigo Desde niño ya reaba unas vacas Me gustó cantar las montañas Y el regreso a mi casa cargaba Rullos de leña en mi espalda Lo esforcé con tanto sacrificio Mis deseos de triunfar en mi espalda Nunca fue una historia divertida Ayudo siempre a mis padres Se despide un amigo sincero Conocido aquel extranjero El meranto ni romero palacio Conocido en todos lados Música 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 Música